Quiero felicitar a la fiesta de Irún, San Marcial, que todos lo pasemos muy bien. Felicidades a todos los sanmarcialeros. Bueno, Javier Marinho se puso en contacto con Chingudio Online porque quería que recibéramos aquí a una cantinera... ...la Cantinera de Tamborrado 2014, Marta. Bueno, Soriona y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, tu elección de cantinera, ¿cómo fue ese momento? Cuéntanos un poquito. Pues mira, justo estaba cambiándome, me pillaron a medio vestir porque había decidido pasar el día fuera de casa para no pensar... ...y pues nada, les oí entrar, bajé ya con la lagrimilla, bajé vamos de mi cuarto con la lagrimilla ya en los ojos porque sí, muy emocionante. Pero seguro que no estaría sola en casa, ¿no? En ese momento. Pues en ese momento estaba la mamá, mi hermana, mi hermano se había ido a ver un partido y el AITA justo acababa de llegar de votar. ¿Sabías que estabas presentada? Sí, sí, sabía. ¿Y era la primera vez? No, ya era la cuarta. El año pasado quedé segunda por detrás de Anne, que es mi vecina además. Así que dije, va, pues a ver la cuarta, si al final pues sí, es algo. Pues mira, ves, la cuarta ya está, la Cantinera 2014. ¿Alguna Cantinera en la familia? La mona salió hace bastante en Veovia y luego la chica que nos cuidaba, mis hermanos y a mí desde pequeñita, desde pequeñitos, pues también salió en Santiago. ¿Qué te han dicho la mona y la chica que te cuido? Seguro que te habrán llenado la cabeza de consejos. Están súper felices y sí, vamos, muchos consejos. La chica que nos cuidaba me está ayudando en todo y la mona, pero feliz, vamos. La nieta Cantinera. Estaba preocupada, decía, a ver si me va a morir y no va a salir ninguna nieta mía Cantinera. Mira, bien, ves que bien. Ya está, ya está contenta. Bueno, tema de preparativos, ¿qué es lo primero que prepara Marta, Cantinera de Tamborrada? Pues yo lo primero que hice es ir a por las botas, me probé y las primeras que me probé me quedé con esas. Luego ya fui a por el vestido blanco, me enseñé mi madre uno y también era la primera, me dije, me quedo con este y punto. Y luego pues los demás vestidos para los ensayos, el traje me costó un poco más ir a donde María Jesús, pero ya lo tengo, ya por fin he ido a recogerlo y ya está. Bueno, me has hablado primero que las botas, ¿qué tal las llevas? ¿Las has andado un poquito? He andado un poquito y me han hecho, tengo ampollas en los dedos pequeñitos de los pies, pero bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues nada, buscar remedio, me los forraré con alguna especie de tirita o algo así para que… Tú ándalas con todos los apósitos puestos para que se te haga el pie, súper importante. Sí, eso haré, sí. Luego, además has dicho que también el traje blanco para el día 28 y 29, pero ¿y el traje de San Marcial? Que fuisteis donde María Jesús, la moñi de las cantineras, ¿qué tal? ¿Cómo te vistes? Pues no sé, rara, ¿no? Rara, guapa y no sé, me gusta un montón, me gusta mucho, mucho, mucho. Seguro que no irías sola, ¿no? A esa prueba. No, he ido con la chica esta que nos cuidaba, mi madre y mi amora también, se vino un día a verme. ¿Y qué emoción o no? Sí, muy contentas también. Sí. Con envidia, están con envidia. Yo mira, yo también tengo envidia y estoy aquí a tu lado ahora, ¿eh? Bueno, tema de moños, ¿has ido a la peluquería? ¿Te has hecho alguna prueba? No, he ido, he hablado con ellos, pero el martes tengo la primera prueba, así que a ver qué tal. ¿Te has probado así chapela? Porque las chapelas también las tenéis. Las chapelas ya me ha dado la mujer de la tienda. Claro que sí, la dependienta. La dependienta, siete chapelas para que me prueben la pelu y a ver cuál me queda mejor. Muy bien, ¿y qué tal te habrás pintado los labios, no? Para verte ser rojo, así. Me suelo pintar de vez en cuando y... Te ves monísima. Hombre. Tema de regalos. ¿Te habrán hecho un montón de regalos? Seguro muchos que necesitas. ¿Alguno más especial que otro? No, algunos, no, todos son especiales, ¿no? Algunos no me los esperaba, así que te hacía ilusión, otros porque son bonitos también. No sé, te hacen la misma ilusión todos, o sea, me ha encantado. Bueno, ¿os habéis juntado las cantineras, las 19 cantineras? Hemos tenido la opción de estar con vosotras. ¿Qué tal? ¿Qué tal en conjunto? Pues la verdad es que nos llevamos muy bien, nos habíamos congeniado bastante bien, tuvimos cena, luego en el alarde al día a la tarde también estuvimos, a ratos, así, por aquí y por allá, y muy bien, muy bien. Tema de ensayos. ¿Cuándo ensayas? Yo ensayo el 26, al final, en el Sánchez, que nos han cambiado, chivado, para que nos confundáis. Ahí estaremos de todas formas. Luego, el 27, en la vuelta al pueblo, y yo no tengo 29, bueno, el 28 en la presentación de cantineras, el 29 yo no tengo, así que iré a ver así un poquito las demás. Vas muy rápido, tú ya quieres llegar al día 30, ¿eh? Ya quieres llegar al día 30, pero primero vamos a hablar de ese ensayo en la plaza de Sánchez, porque claro, la plaza de Urdanivia en obras, jo, menudo ensayo, la protagonista, yo me acuerdo cuando nos juntamos en la cena que decías, y a mí no me vas a grabar, porque yo no tengo tantos ensayos, que me acuerdo, ¿eh? No tengo tantos ensayos, pero muy bonito va a ser, además ya con cambios y todo, yo creo que más bonito aún que en la plaza de Urdanivia. Uy, no digas eso, que luego las demás cantineras... Ah, pues me ha tocado, se siente. Bueno, ¿eras de las que solías ir a votar ahí a la plaza Urdanivia, al son de la melodía? Sí, sí, todos los años, o sea, no me lo perdía. Si hubiese examen al día siguiente o no, yo ahí estaba, es que motiva mucho. Sí, sí. Bueno, el día 28, todas las 19 cantineras, paseo Colón, presentación de cantineras, ¿esa noche cómo la esperas o qué te han contado? No me han contado mucho, pero no sé, yo creo que va a pasar muchos nervios al principio, hasta llegar al paseo Colón, que debe ser, ay, que de repente te encuentras con todo el mogollón de gente y, no sé, encima voy la primera, así que me va a impactar bastante, yo creo. Ya puedes llevar bien el paso, que si no la banda no te va a seguir, ¿eh? Espero que sí, espero que sí. Bueno, no sé si me podrás chivar o lo sabréis. ¿Quién va a dar el saludo de cantineras o es top secret? Me han dicho, bueno, creo que alguien ya os lo ha dicho por ahí, ¿no? No nos han querido decir porque todavía no estaba decidido. No sé si te quieres mojar. Me echan la bronca luego, así que igual no me mojo. Ya sí, yo no hablo, pero si la que habla quiere deciroslo, pues que os lo diga, pero yo no os voy a desvelar nada. Lo he intentado, Joseba, pero no ha salido. ¿Qué le vamos a hacer? Secreto. Bueno, el día 29, ¿no tienes? No. Pues nada, primera hora tengo que aprovechar para ir a donde me haré Jesús, a que me cosa la banda, y luego ya tengo comida con los aitas, que mi hermano y mi padre se llaman Pedro, así que a celebrar. Y luego iré a ver, bueno, yo vivo al lado de la de caballería, así que iré a ver cómo la recogen, y alguna revista ya veré también. Bueno, o sea que van a tener invitada especial, ¿eh? Te van a estar buscando por todos los lados. Sí, sí. Bueno, el día 30, yo creo que el día que todas las irunesas que tenemos la opción de salir de cantinera estamos esperando, ¿no? ¿A qué edad te levantas? Pues no lo sé tampoco, no tengo ni idea. Prontito supongo, pero bueno, como de costumbre no suelo tampoco dormir mucho, pues bueno. ¿A tamborrada le suelen venir a buscar? Sí, sí, a las seis y media o así, después de la diana, a casa. Bueno, tú mientras estés, ¿puedes para esa hora? Seguro que estoy presta. ¿Algún momento especial que esperes del día 30? Pues la verdad es que no tengo ningún momento que diga, jo, quiero que llegue este momento. Prefiero disfrutar de todo y ver entonces lo que más me ha gustado, donde me emociono y no sé, ir experimentando sobre la marcha. Bueno, ¿y Marta dónde vivían los carnavales, los amartiales, los amartiales de Chiqui? A ver, de Chiqui, pues con la MAP, pues os he visto en todas partes, en la bajada de la iglesia, en la arrancada también he solido ir. Y ahora últimamente, pues mis amigas y yo, la verdad es que no vamos ni a la bajada de la calle Mayor ni nada. Nosotras somos de disfrutar de la fiesta y llegar y ¡pum! Así que solemos ver delante de Aguirre siempre, cogiendo el desayuno para desayunar en la mañana y luego a la tarde en el Paseo Colón. Siempre el mismo sitio, pero siempre el Paseo Colón. Pues entonces, Marta, tú y yo coincidimos en eso, ¿eh? Nosotras a disfrutar del día. Hay que disfrutar de todo. Luego, ¿vas a ir a comer con la familia? Sí, vamos a comer todos juntos en Aldave, en la sociedad de Aldave, ahí cerquita, para tener todo a mano. Bueno. Y ya para terminar, así, cuéntame esa bajada de la calle Mayor, ¿te veremos llorar, no llorar? No sé, igual sí, igual no. ¿Sí, tú crees? Seguro. No sé, yo no soy muy de llorar así en público, ¿eh? Pero ninguna sois de llorar y luego acabáis todas llorando, o sea, que no sé cómo lo hacéis. Bueno, será o lágrimas o sonrisa de oreja a oreja, claro. Jo, pues Marta, pues me ha encantado conocerte, charlar contigo. ¿Y sabes quién ha querido estar aquí contigo? Anne, cantinera del año pasado, tan borrada. Ven pa' aquí, Anne. Y que te va a entregar una flor gracias a Endania, que siempre colabora con nosotros. Y Anne, siéntate un poquito, que también vas a hablar conmigo. Ya ha pasado un año de que saliste de cantinera. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Increíble. Sí. Sí, increíble. No sé con qué pararse a explicarlo, porque yo creo que para saber lo que se siente exactamente hay que vivirlo. Cantineras del año pasado me decían, es que se pasa muy rápido, ya se ha pasado. Sí, en sí son los amarcianos más largos de tu vida, porque claro, desde que te eligen hasta el día 30, pero son los más cortos. Ya. Es una pasada. El de 1 de julio llega rápido. Sí. Todavía no, ¿eh? Marta, todavía. No. Pero aprovecha desde ya. Bueno, ¿y este año dónde vas a ver el alarde? Como siempre, iré a cogercito a las 2 de la mañana para la arrancada. A las 2 de la mañana, Anne. Y luego, hacia las 2 y media del mediodía, a la iglesia para ver la bajada. Ajá. Bueno, de las pocas que no vas a la calle Mayor. No, prefiero la iglesia. Mis amigas y yo siempre hemos ido a la iglesia, entonces... Qué bien, qué bien. Bueno, pues sabes lo que te va a tocar, ¿no? Te va a tocar llorar. Ya. Sí, sí. Pero bueno, de nostalgia, pero es bonito también, ¿eh? Sí. Bueno, seguro que habrás hablado mucho con Marta y le habrás dicho algún consejito. ¿Querías mencionar aquí alguno que otro? Nada más que nada, que sea ella misma, que disfrute a tope y que aproveche cada instante, porque esto es una vez en la vida y si no la aprovechas, luego te quedas con la cosa y... No, aprovechar a tope. Tal de caso que Anne sabe. Yo la hago caso. Bueno, pues es que te casca las 2 por venir y nada, te deseo que te lo pases súper bien y que hagas disfrutar a todos los que estén a tu alrededor, ¿vale, Marta? Muchas gracias. Gracias. Gracias.